Y esto es para que nos traen A un gusmar Un sonido Famoso Echale sabor Venga el sabor El caballo La canona de chambrero Este tema como un me gusta Este tema como me gusta Este número para la estrellita Elisa Benio Yerse Para la muñequita Ándale a bailar, a bailar Próximo domingo Próximo domingo Nueve de enero Llega el marciano marihuana Salón coronita Aquí nos miramos Próximo domingo Llega el marciano marihuana Y sonido twist Aquí nos vemos Salón coronita Todo el mundo invitado Próximo domingo Domingo 16 Llega el sonido cóndor Domingo 16 Y vuelve el segundo Llega el sonido cóndor Pero ahora Con más sabor Ya se va sonido boxer Ya se va sonido boxer La mano del borde mayor Ya se va Viene el sonido cumbia latina Después de este número Viene el sonido cumbia latina De sabor impresionante Grupo y pop Y se ve Pegan el sonido cumbia latina Pegan el número Pegan el número Esta noche el macho El amigo pocho Y esto es para que lo bailen Hoy en su cumpleaños felicidades Trabón 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 Bombón Bombón La timorale la madrina De pancer La madrina de bizcocho Se va a mochar Se va a mochar Ah chico Una rosa Una flor Un saludo Con procesador Ahí está para La más bonita Con mucho 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 Amor De su loco enamorado De ese tortuga Hasta fin de quiezo Está preparando el bizcocho La madrina Ya está preparando el bizcocho Viene el pancer Viene el pancer Se va a mochar Con me gusta el número Con me gusta el tema Venga Y esto es para que lo estrenen Ahí me gusta Un sonido Famoso Echale sabor Juanito Lein Que bonita rosa Que bonito tema Juanito Lein Toma la bandera Chapetora Paisadora Salón coronita Viene el apatio De pancer En breve Ahí me gusta La madrina de pancer Se va a mochar Se va a mochar Echale sabor Se va a mochar Con el bizcocho Lo dice la cámara Chambera Echale todo Grabando los mejores pasos Salón coronita Esta noche Sonido boxer Son deseado Sonido cum Gelatina Viene en breve Para toda la familia Ya paso bien perro Chamba 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 Cuatro más Chamba Chamba Ya se va el tema De su caballo De su caballo De su caballo La cámara Esta es la mesa Con el pastel